¿Qué significa este punto donde los arqueros fueron figuras? Bueno, el punto es bastante importante en un partido, sería un torneo que recién arranca. Siempre es bueno arrancar y ganando si es posible. El empate sirve mucho, que es mucho. Bueno, tuvimos varias ocasiones para ganar el partido y no lo supimos definir. El punto es valioso dentro de todo porque ellos tuvieron también la suya. A ver, desde tus tres palos, desde tu arco, ¿qué se vio o no? Porque el otro lado, como decís, tuvieron muchas ocasiones y no estuvieron finos. Y falta un poco de definición. Estuvimos muy impreciso, pero igual sacamos el lente del partido y fuimos a montarle. ¿Qué significa para Itatí después de tanto volver a jugar y bueno, un punto para arrancar un torneo importante? Y la verdad que es muy bueno para arrancar con el pie derecho el torneo, digamos. Y encaminar lo que se vio, que se ve. Uno, dos, tres.